Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este camión militar Jeep Ford Burma del año 1943 que va a salir pronto subasta y bueno, si alguien busca un camión militar clásico, este Ford G622 particular que estará en el evento de Mecum Action en Chicago puede ser una buena compra y bueno, ahora vamos a hablar de él bueno, seguro que lo que están pensando un Jeep Ford, bueno, técnicamente este camión militar de la segunda guerra mundial es un Ford G622 y lo único que tiene parecido con el mítico Jeep Willys es su decoración color verde militar y sus capacidades off-road y bueno, recibe su nombre, su nombre de su uso en la guerra al pacífico, concretamente en Birmania Birmania, quiero decir, donde acabó recibiendo el nombre de Jeep de Birmania y tuvo diseños y uso de transporte carga hasta vehículo bombardero cuenta en cuanto a la historia particular de esta unidad, no hay tanta información, pero bueno el cuenta kilómetro nos muestra cifras, quizás porque nunca estuvo en servicio lo que sí sabemos de este camión es que cuenta con un motor de 6 cilindros en línea de 900 caballopotencia, de 90 caballopotencia quiero decir y está conectado a una transmisión manual que manda la potencia a las cuatro ruedas y le permite alcanzar los 72 kilómetros por hora y claro está que lo haría en una ruta bien asfaltada bueno, el aspecto sin duda es impresionante y nos hace pensar que esta unidad ha sido restaurada y también repintada se pondrá a la venta en una subasta en Chicago este fin de semana que bueno, ya se debe haber hecho dentro de la Mountain State Collection en la que también hay hueco para un pequeño tanque por si este camión no resulta lo suficientemente duro aunque en cualquier caso se espera que su valor alcance cifras bien grandes y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao